Día caluroso y pesado hoy en Buenos Aires. Llovió esta mañana también aquí, a ver cómo sigue. Gaby, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Agustina Roberto? Muy buenas tardes. Así es, llovió durante la madrugada, luego en la mañana algunas gotitas, algunas tormentas en forma aislada, pero rápidamente la nubosidad se fue hacia el río de la Plata, por lo tanto, en las próximas horas ya tenemos que esperar que la nubosidad siga avanzando hacia el este y cielo prácticamente despejado o algo nublado. Eso sí, no cambió la masa de aire, por lo tanto, seguiremos con temperaturas elevadas y humedad elevada también. 30 grados será la temperatura máxima. Hacia la noche, decirlo totalmente despejado, 25 grados la temperatura. ¿Qué sucederá mañana y el fin de semana? Buenas condiciones meteorológicas mañana con la continuidad de calor. 24, la mínima, 31 grados será la temperatura máxima. Aumenta la nubosidad a partir del sábado con poco cambio de las temperaturas y el domingo, lamentablemente, aparece mucha nubosidad y no hay que descartar la posibilidad ya de algunas precipitaciones, pero con la continuidad de elevadas temperaturas máximas de 30 grados. Y aquellos afortunados que están en la costa atlántica, hoy tienen una jornada bastante gris, inestable, todavía queda nubosidad inestable con algunas lluvias aisladas, pero rápidamente mejora en las próximas horas el tiempo, el viento seguirá soplando del noreste. 28 grados será la temperatura máxima. Mañana viernes calor nuevamente con vientos del sector norte, algo de inestabilidad en la región costera. Y el sábado, a partir del sábado, ingresa esta nubosidad inestable, la posibilidad de precipitaciones con 29 grados de temperatura máxima. Como siempre, la información la brinda el servicio en el aeropuerto internacional. Gracias, Gaby.